Dicen que sea fuerte Que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas Es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento Yo no te veo pero aún te siento No imaginaba que doliera tanto Y poco a poco me vuelvo loco Si fuera fácil, si fuera tan fácil No estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado No fuera fácil Si fuera tan fácil Estarías deseándote suerte No tendrías ganas de verte Pero no es tan fácil Aún recuerdo tan claro ese día Cuando te fuiste se me fue la vida Lo único fácil de mi gran dilema Que si volviera Que fácil fuera Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Yo no estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Yo estaría deseándote suerte Yo estaría deseándote suerte No tendrías tus ganas de verte Pero no es tan fácil Si fuera tan fácil Si yo no estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despegado Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Si yo estuviera deseando tener suerte No tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil No tendría estas ganas de verte